Salmo 27 Yagua es mi luz y mi liberación. ¿A quién debería temer? Yagua es el refugio de mi vida. ¿A quién debería temer? Cuando vengan contra mí malhechores para devorar mi carne, mis adversarios y mis enemigos tropezarán y caerán. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no teme. Aunque la batalla se presente contra mí, incluso entonces estaría confiado. Una cosa le pedí a Yahuá. Esto busco, habitar en la casa de Yahuá. Todos los días de mi vida, para ver las bondades de Yahuá e indagar en su templo. Porque en el día del mal, él me esconde en su sucut. En la cubierta de su tienda me esconde. Sobre una roca me levanta. Y ahora mi cabeza se alza sobre mis enemigos que me rodean y ofrezco en su tienda con gritos de alegría. Canto, sí, canto alabanzas a Yahuá. Oye, Yahuá, cuando clamo con mi voz, y muéstrame favor, y respóndeme. A mi corazón has dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Yahuá, busco. No escondas de mí tu rostro. No rechaces a tu siervo con disgusto. Has sido mi ayuda. No me dejes, ni me abandones, Al-Ajim, de mi liberación. Cuando mi padre y mi madre me hayan abandonado, entonces Yahuá me acogerá. Enséñame tu camino, Yahuá, y guíame por senda llana a causa de mis enemigos. No me entregues al deseo de mis adversarios, porque se han levantado contra mí testigos maliciosos y respiran crueldad contra mí. ¿Qué si no hubiera creído ver la bondad de Yahuá en la tierra de los vivientes? Espera en Yahuá, sé fuerte, y deja que él fortalezca tu corazón. Espera, digo, en Yahuá. Espera, digo, en Yahuá.